... Para mañana martes 14 de junio, cielos despejados durante gran parte de la jornada e intervalos nubosos por la mañana. Las temperaturas registrarán máximas de 27 y mínimas de 19. El viento soplará del sureste moderado, con alguna ráfaga fuerte por la tarde hasta de 30 km por hora. En el mar, componente este, marejadilla, con olas que rondarán el medio metro de altura. La Pleamar será a la 1.53 y a las 14.15 y la Bajamar a las 7.59 y a las 20.27.